Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, chicos una teoría más y esta ocasión es de Mandana y es Emma y el Jaguar que se estén en el 12 de abril en los cines y bueno pues sería Mandana, recuerden que es una teoría, entonces esto es teorizarlo nada más, así que es una teoría, recuerden dejar un like, una suscripción, bye bye, chao. ¡Suscríbete al canal!